¡Hola! Estamos en TVEDU y estamos jugando a juegos retro. En este caso traemos el Street Fighter Turbo, juego de 1991. Y muchos de tus padres seguramente habrán gastado sus buenas pesetas. Un juego consiste básicamente en la lucha por selección de personajes con habilidades diferentes. Desde, por ejemplo, este, que te coge y no te suelta hasta matarte, hasta personas que luchan en distancia. Incluyendo también el ataque poderoso que se basa totalmente en la teoría de la renta de lucha. Habilidades normales, tanto suprema. Me va a dar la lucha en meda. Yo por ahí no. Las celebraciones también cuentan como parte de este maravilloso juego. Y lo único que tiene que consistir es en acumular puntos con primeros golpes o rachas de conflicto. El máximo que llegue al KO, que son 3 KO, termina la partida. La tercera ronda es la definitiva, ya que o gana uno o gana el otro. Esta bien, te voy a divertir. Y... La que va a KO. Como veis los puntos... Y al final sale este pequeño diálogo que demuestra que ha perdido. En la siguiente partida se puede volver a elegir, pero este personaje se queda tal como está. El otro se tiene que coger a otro nuevo. El partido decorado también es opcional, ya que puede ser desde una base militar hasta este barco, por ejemplo. Me dan ganas de subirme a él. Aquí hemos llegado y nos despedimos. Adiós. 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 Adiós.